Como parte de las actividades conmemorativas de los 80 años del Distrito del Tambo, se llevará a cabo el primer concurso de conocimiento tambino 2023, un evento gratuito exclusivamente dirigido a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. Este concurso tiene como objetivo promover el conocimiento. La competencia está programada para el próximo 5 de noviembre, con un horario que abarcará desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, el mismo que se desarrollará en las instalaciones del Colegio Politécnico Regional del Centro. El único requisito es ser estudiante del cuarto o quinto de secundaria y acercarse para inscribirse de manera personal o de manera grupal a través de un delegado a la oficina de la Academia Municipal o a la Gerencia de Desarrollo Social, que se encuentra en la Casa de la Cultura del Tambo. Bueno, soy el licenciado Galois Guadalino Flores, gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital del Tambo. Señor gerente, se está programando una actividad muy importante, si nos puede detallar esta actividad. Sí, como parte de los 80 años de creación política de nuestro distrito del Tambo, por nuestro aniversario, también hemos priorizado una actividad muy importante en la parte educativa, que es el primer concurso de conocimiento denominado Tambo 2023, exclusivamente para los alumnos del colegio secundario de cuarto y quinto año de secundaria. El examen va a ser en el colegio politécnico y se ha invitado a todos los colegios nacionales para que puedan participar en este concurso y realmente promover la educación y el nivel de cada institución educativa, también de los profesores y del esfuerzo de los padres para este gran evento que se va a realizar el día 5 de noviembre en el colegio politécnico. La Municipalidad del Tambo invitó a todos los estudiantes de las diversas instituciones a participar en esta emocionante oportunidad de demostrar su conocimiento y ganar valiosos premios. Las materias son básicamente toda la parte de matemáticas y el otro de verbal y básicamente va a ser para el cuarto y quinto año de secundaria. Los requisitos son pertenecer a una institución educativa secundaria del cuarto y quinto año de secundaria y tendrán con el aval de su respectiva institución educativa con un delegado para que puedan inscribirse y participar en este examen. ¿Va a haber grandes premios? Sí, estamos estimulando a los 20 primeros alumnos que salgan, van a tener beca integral en la Academia Municipal preuniversitaria y también habrá premios de bicicletas y para las instituciones educativas habrá sus respectivos gallardetes. Reitere la invitación, señor Jelente. Bueno, invitamos a toda la población educativa del distrito del Tambo, del nivel secundario, cuarto y quinto año de secundaria, para que puedan participar en este gran primer concurso de conocimientos, Tamino 2023, el cual se va a llevar a cabo el día 5 de noviembre en el Colegio Politécnico Regional del Centro del Perú, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y posteriormente, a partir de las 3, 4 de la tarde, se estarán dando los resultados finales de quienes han obtenido los primeros lugares. ¿Dónde se pueden inscribir los interesados? Los interesados pueden inscribirse en la Casa de la Cultura, en la oficina de la Academia Municipal o en todo caso en la Gerencia de Desarrollo Social.